Nueva vez nos encontramos en la Escuela Generosa Ferreira, ya con el Colegio Electoral cerrado. Ya no hay ni una gente en fila para votar, al menos que no estén dentro. Aquí podemos ver las personas curiosas, afuera, esperando los resultados. Por acá hay otra gran parte de los miembros del PRM. Y vamos de inmediato a conversar con uno de los aspirantes regidores de este municipio de Sabana Iglesia. Saludos, mi hermano. ¿Qué tal le ha parecido el proceso, Luis? Ya que ha cerrado las votaciones y todo, ¿cómo ha transcurrido? Veo que fue excelente, todo en calma, no hubo peleas, todo en tranquilidad. Creo que fue excelente. Ok, no hubo ninguna dificultad ni nada. Pequeñita como siempre, pero pasó todo bien, como una familia. Aquí hay un grupo también de simpatizantes y miembros del PRM. Vamos a ver qué le parece esta convención interna del PRM. A ver si alguien nos puede hablar sobre el proceso. Vamos a ver con Gilberto Almonte. Gilberto, ¿qué le ha parecido el proceso que se sostuvo hoy acá en el municipio de Sabana Iglesia? Precisamente, Edwin, estamos hablando de este proceso, un proceso prácticamente un ejemplo para lo que es la democracia en el país. Y un ejemplo para todos los partidos. El único partido, Partido Revolucionario Moderno, que procedió a celebrar primaria interna. Los demás lo hicieron de otro método, pero el PRM lo hizo así. ¡Qué fiesta de la democracia! Excelente en Sabana Iglesia. Ver aquí los candidatos a regidores, principalmente, porque todos los equipos estaban prácticamente unificados con Luis Abinader. Ahora, los regidores estaban en cuatro grupos distintos. Y todos ellos juntos, relajando, riéndose aquí, cherchando. Todos los equipos, riéndose. Hemos disfrutado de este ambiente, un ambiente del PRMismo que indica la unificación para febrero de 2024. El triunfo está asegurado para el PRM a nivel municipal en Sabana Iglesia y a nivel presidencial en mayo también. Ya que concluyeron las votaciones, ¿ya se tienen algunos datos de algunas mesas ya que se han contabilizado? Bueno, si hay una mesa aquí, la más pequeña, donde estaba la 381, en esa mesa Luis Abinader sacó 43, Guido sacó 6, Andy sacó 20 votos, creo, Santiago 11, Darling 8 y así los demás aspirantes sacaron algunos votos por debajo de esa cantidad. Bueno, este proceso en la zona B de la zanja, en primer lugar, felicitar a todos los PRMistas que estuvieron dándose cita aquí en esta zona muy concurrida. La gente vino en paz, en tranquilidad, a votar por el presidente Luis Abinader y a votar por su candidato a regidor de su preferencia. Así que, dale la gracia a todos los PRMistas, a toda la gente, a todos los dirigentes que se movilizaron en todo el municipio. De manera particular, pasamos por todos los centros que estaban habilitados y fue una fiesta de la democracia. Esto fue una fiesta en armonía, en paz. Y aquí solo ganó el PRM y ganó el país con este gran evento que se hizo hoy, este primero de octubre. ¿Qué vive el partido? ¿Qué vive el PRM? ¿No hubo ningún inconveniente acá con el padrón o con otro tipo de situación? No, aquí no hubo inconveniente en el padrón. Todo el que estaba inscrito en el padrón podía votar y podía buscarse también en el INDEPARTIDO. Pero todo el que estaba en el padrón y vino a votar, no hubo ningún inconveniente. Nosotros estábamos ahí en el centro, dentro, y todo el que apareció se dejó ejercer su voto, democráticamente, abiertamente, en paz y en tranquilidad. ¿A qué hora culminó este proceso? No, a las cuatro de la tarde ya la Junta cerró la puerta, pero a las cuatro de la tarde ya había todavía una fila, casi de 30 personas ahí dentro, que no habían votado, pero sí se le dio la oportunidad de ejercer su voto y así lo hicimos, en paz. Ok, hasta el momento. ¿No se han contabilizado unas de las mesas? No, no, todavía están contando, están contando, pero lo importante es que aquí no va a haber perdedores. Aquí va a haber, todos somos ganadores, el que pudo buscar la manera, ¿verdad?, de poder competir. Bien, excelente, pero ya a partir de mañana, del 2 de octubre, lo que tenemos que hacer es unificarnos, abrazarnos y rumbo a la presidencia de nuevo con Luis Abinader y con nuestros candidatos también que van a salir hoy electos. ¡Gracias!